¡Uy! ¡Qué rico! Esta vaina... ¡No! ¡Ah! ¡Sé que es ahí arriba! ¡Ah! ¡Qué asco! Sé que es ahí arriba una palanca para abrirle un coso que está ahí abajo, pero pendejo yo no brinqué bien. No me digas que no tengo que volver a hacer el... ¡Ah, no! La guerra psicológica está repitiendo una vaina molesta. La guerra psicológica está repitiendo una vaina molesta. La guerra psicológica está repitiendo una vaina molesta. ¡Ah, no! Creo que ahora es de ahí. Especialmente. ¡Pero aquí! ¡Pero aquí! Ahí está me gusta. Todos lo que viene... Lo sacrificio a su madre... El mortal del mundo... Los temo... Todo es... Ni siquiera de tus manos te lo agradezco. Será siempre... Te enfrentas en tu alegría. Igual que yo. El nuevo mundo que van a carregar para nosotros. Ok, que más hay aquí. Creo que es todo. Si verdad, si. Chicos por favor si me pueden dar follow a la página se los agradecería bastante. Me ayudan a llegar ahorita lo que es mi meta de llegar a los mil followers. Y quedarme que se los agradecería. Aquí que hay nada. Bueno ya pasé por ahí, acá... Presencia demoníaca ni mis comunidades. Lo que hay aquí. Como si funciona enemigo. Todavía es tan simple. Jejimos gestiones. Igual que se muènes se muñeca. Por favor que yo creo. No nos lleno. Pasó la olía en la isla sig levenlo. Claro que... No te sino. Volviendo a las relaciones. No te maricaciones. No te dislepa. Develope. ahono... Ok Ok, vamos a ver si puedo encontrar Lendaje por acuartos que nada No debe haber agarrado Eh, yo sé que acá arriba no hay una madre Uy, me ando acá yendo Uy, cucuy En la U-C, no se nos olvidemos de cuidar bien a nuestros empleados Cada uno, escogemos solo a la Florida ¿Listo para progresar? ¿Es verdad que en nuevos desafíos Convertirte en algo que nunca habías soñado? Habla con tu supervisor para hacerse Ok, con la G Ok, aquí no hay nada más Creo que no Ah, amigo, aquí hay un pretor ¿Cómo llegaba allá? No me acuerdo El mundo cuenta con nosotros Yo sé que esto Uy, marica, me da un chingo de cosas las Las plataformas me dan No sé Ni añeras no me dan Porque eso Son cosquillas en el culo Y esas a mí no me dan Ok, vale Entonces esto aquí ya no era nada Esto está bloqueado Está con la guerra Uy Casi me matan Ok Ok, aquí no hay nada Esto está bloqueado Acceso del estado Se necesita un pase amarillo Ok Ay, cago en todo Esta vaina es para la motosierra ¿Ya? Ya, si, ya, si No chingas Esta vaina No se que hay una copa Acá arriba La patilla Cómo se le hace ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Suscríbete! 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 Tengo esta mierda y se me olvidó ¡No! 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 Aquí marca que hay un pretor No me acuerdo nada, parce ¡Nada! ¡Ay! ¡Paquito! 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 ¡Pinche Paquito! ¡Paquito! ¡Pinche Paquito! ¡No! Sigamos a Paquito Sigamos a Paquito ¡Pinche Paquito! Eh... ¡Pues sí! ¡Disparo explosivo! Creo que... Voy a cambiar esa vaina Y que recuerda se cambia con la X, ¿no? No Eh, bueno, así se queda Ah, ok, con la R Gana con toda tu rap Sin la madre Sip, de haber comprado esta desde un inicio ¡Ay! ¡Órale, güey! ¡Puñetas! Bueno, eh, volvimos aquí Vamos a ir para allá Dice que esta madre me va a matar Eh, vale, 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 vale Eh, eh, no Vale, aquí que hay Pues nada, me han timado Eh, bueno, vamos para el otro lado Me cago en todo Casi me lo, me lleva De borra a su madre ¿Qué? ¡Loco! Claro No mames Ah, bueno ¡ Paris, vamos! ¡Puñetas! 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 no me acuerdo que hay de acá ah amigo, es lo mismo, vale acceso concedido ah, ahorita que me acuerdo, ya me dio acceso, acá hay una cosa acceso concedido vamos aquí a la derecha y creo, creo marica, órale me espantaron los babos y y